Aquí está, esta es la imagen del día. Sucedió en la zona industrial de Bogotá. Una grúa que instalaba pilotes de cimentación para la ampliación de una fábrica se derrumbó sobre la edificación y acabó con ella y otra factoría vecina. El panorama da para imaginarse una tragedia mayor, pero por fortuna no hay víctimas fatales, porque todo sucedió hoy domingo cuando los trabajadores estaban de descanso.